saludo nuevamente amigos de youtube les habla tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el piloto australiano daniel richardo bueno como ustedes saben el joven daniel richardo se está viendo en la pelea por por la corona de la fórmula 1 de este año o sea 2015 y bueno recordemos que es el único no mercedes que fue que el año pasado tuvo en la mejor actuación y bueno y bueno todos sabemos que su nuevo compañero en red bull será el ruso daniel viat que como sabemos es el piloto que debutó el año pasado con con toro roso y además se plantea que puede luchar contra los 12 mercedes este año y bueno les deseo mucha suerte a richardo para qué qué pueda para que pueda luchar contra los mercedes este año y y otra cosa que casi se me olvida mencionar es que él es el nuevo líder del equipo del equipo red bull con la marcha de sebastián fetel y la llegada del ruso daniel viat así que le deseo suerte a richardo para que pueda luchar por el por el título de este año bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós que a mí